no no transmitía a youtube y me alegra eso así en 13 minutos no empieza, ahí hay un contador, ahí hay un contador ese hombre está muy excitado ¿quién? el hueón que está en... uno de los hueones que está ahí en Twitch en el canal de Twitch de la 3 lo que voy a hacer va a sacar la ventana emergente del cuestión no opciones ventana emergente la voy a tirar para acá obviamente para tener el chat de la conferencia chat Twitch ... 词 p r r p r r p r r r de hecho esto lo voy a tirar para acá y ctrl x dale hecho renombrar y 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 dure 3 minutos y me mataron pero amigo lo que voy a buscar yo sería por mientras agua agua de baño porque empiezan 6 minutos más no 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 quiero close caption gracias y 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 xbox twitch.tv xbox hay cero cero hola jefe cómo estás hoy está desatado el chat loco está así no hay mod no hay mod están 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 mareando a poquito así hola hola dks qué tal creo que si me da la net bien ah buena para que nos puedan acompañar acá en wow voy a poner el chat por ahí bienvenidos a este cloncast ahora sí temporada 2 episodio 2 parte 2 en donde va a estar la conferencia del E3 se viene xbox primero vete hasta luego y después ¿cómo se llama? nunca se el otro Devolver después con ese terminamos así que va a ser toda una tarde llena de conferencias de E3 E3 y más E3 y más E3 y más E3 y más Caca y más Miami Hotline todo Hotline Miami 4 5 remastered Miami línea caliente bueno es que si es que ahí tengo el chat del canal de xbox y tal a la caga no sé para que lean la a la caga que ponen puros ricardos puros ricardos penes monachines si pura cacota La Navidad de los niños La Navidad The Christmas of Game Lo mejor Voy a abrir el chat del Phantom en caso de cualquier cosa Si, yo lo tengo encima de los ASCII y el chat del Phantom Yo estoy viendo, le iré por el stream del Phantom ¿Te lo sabías? No puedo leer, ¿qué era atrás? Si, todavía comete lo que le Con Twitch.tv, Xbox Si, ve los directos de la fuente, lo más que ahí te comís todas las cuestiones Esto es como un restream, ¿no? A ver, dice... ¿Con qué quedas contento para la de Xbox? Nada, porque no me gusta Xbox Ah, Gear of War, Gear of War, listo Eso, con eso quedo contento Que lo más seguro es que lo presenten ahora Y el resto, vean, lo mismo Y el resto, todos los juegos de Xbox para Windows 10, listo También quedo contento ¿Qué piensas? ¿Vos piensas que todas las webs de Sony? Todas las webs que mostran a Sony Si vienen en... No sé cómo se... Los que están en el stream, por favor, díganme igual Cómo se escucha la conferencia Si está muy, muy baja o no Escucha cómo se escucha Aquí vamos Este intro es muy gamer Es muy gamer Muy gamer A ver si necesitan que le suba o le baje al stream, al de Xbox No, a los tontitos Me gusta la hueá de Twitch, tiene los tontitos ahí en la esquina No quería eso ¿Qué tiene? Ah, tiene... Ah, veo que tienen consolas ¿Van a hacer algún tipo de torneo? Xbox E3 2019 3 La captura un poco... Tú sabes que voy a tener que... Ok, ya espérate jefe Dile que sí Puedes colocar la captura un poco más grande y subir un poco ¡Ganaron! ¡Se acabó! ¡Ganaron! Ahí lo subí un poquito... Ehh... 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 Esa muestra algo más de millones... Ehh... Ahí está... No sé si será de tu agrado... ¿Qué está guá, perro? ¿Qué está guá? Ah... ¿Qué es lo que nos da? No da una güey emada... ¿Qué es lo que se llama el galería proviso? Esto es... Ehh... ¿Cómo se llama esto? Ehh... Ehh... Biochock! Es la Luna! IITOCHO! Viejo! Se viene! Están siempre con nosotros No hay nadie que los envíe Eso sí que es almuerzo O sea, es bélico Estoy triste No, no, es que el Nirvana me mandó una foto por Whatsapp de su almuerzo Yo estoy alineando con Veneza Jajaja 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 ¿Como Biochoc Borderlands? ¿Como Biochoc Borderlands? Sí, Biochoc Borderlands Sí, bueno, ha sido un Biochoc Un nuevo Biochoc Y diversidad Oh, me estaba rascando, disculpen No puede faltar Jajaja Jajaja Notaron la diversidad, no puede ser Chetos Jajaja 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 Imagina matar va a ver si Jajaja 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 El jajajaja Jajaja 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 I amor Jajaja En E3 2018, anunciamos que Ninja Theory ha reunido a Xbox Game Studios Un movimiento que nos ha dado un increíble boost en alcanzar la ambición creativa de nuestros equipos Lo que voy a hacer es que voy a guardar la gonzola Hay que ser un número de nuevos juegos en el estudio Y en el próximo video, estaré compartiendo detalles sobre todos estos juegos ¡Hola! No, no, es que estaba disfrutando con Hatsura y Chabu ¡Está muy bueno! Hoy están saliendo unos peros bélicos, 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 viejos ¡El control en Xbox! Como director de creativo, estoy muy contenta de estar aquí para compartir nuestro nuevo juego con ustedes Se combina dos de mis pasiones de género El 3rd persona de acción de la acción de la acción de la 3rd persona, y se dirigió a la multilaterra Nuestro álbum técnico se cayó en un par de semanas, y me gustaría que nos acompañe a la grabación y decirle a lo que piensas Bien, un poquito fuerte pero bien No, igual Chuta, a ver, espérate Déjalo ahí, déjalo Y ahí está mejor Chau, sí Chau, empezamos los World Premiere Listo Contador de World Premiere, por favor ¿De dónde lo estáis viendo? De la fuente Ah, por eso hoy No, sí, por eso hoy están atrasados Guardro vs. 4 Online Melee ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, esa gorda se convirtió en una moto Son meca Son meca, güey No, anda en una moto Esto va a hablar de aquí, ¿no? ¿Es una moto o anda en una moto? Pues, es parte de su cuerpo Sí Bien Y más rojo Claro Una motozona Me identifico como una moto Una motozona No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Qué buen referente en Devil May Cry Sí, sí, eso mismo está agachando, güey Una vieja, una gorda Blading Edge Ah, es puro Edge Lo mismo que el Anarchy Reigns, güey Un juego con G-Boy y combate de tercera versión ¿Cómo se llamaba ese juego que comió caca ante el Overwatch? Battle 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 ¿Sería un juego al lado del Overwatch? The fuck Sí, muy, muy rarito Battle 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 ¿El Ori? ¿El Ori ha cancelado? No Se cancela Sí Uh Ori Ori Uh The Will of the Wiz Ojalá que esté disponible hace como dos semanas ¿Dónde está mi World Premiere acá? Yo no veo ningún World Premiere acá Ojito que están dando Mulan en la tele, eh Gracias por el dato, jefe, muchas gracias Vale, tiene que ver A ver Ya, qué onda es la perfectidad, eh Es como... Mucha gráfica, mucha... Ahora con más explosiones, más... Ay Más pichitas ¿Cómo voy a cachar dónde está tu mono, wey? Buena pregunta Con mucha cuidad Ponte bien, con... Ponte bien la pantalla tiembla como perra, wey No puedo, no, 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 no No puedo esperar a que salga el juego Y los pirrones lo terminen en medio de 30 minutos No puedo esperar Sí, sí Como el luna ¿Eh? Como el luna que... Lo destruyen, wey Se ve bonito así, ah Ojito, no, no hay que así Y empieza listo, Windows PC, listo, se viratea, listo ¡Skidrow! ¡Esperándole Skidrow! Ay, oye Factor, lo puedes tener por 500 pesos No, casi, sí, es verdad, ¿verdad? No Regulatorio que yo jugué al Gear of War 4 por 500 pesos, nada más Y me lo di vuelta por 500 pesos Nos están haciendo esperar mucho para Lorie El Orie El Orie Pero igual va a ser el mismo juego ¿Potato? Puede ser Marpotato, digo, Marmotato Más, más, más Los creadores de Minecraft ¿Cuánto son? Minecraft 2 Más cubitos Claro Minecraft 2 Legos Con dos, con dos pasitos dos De más que Minecraft 2 De los creadores de Minecraft Ay, en tercero Wow, en tercero Wow, 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 esa perspectiva viejo Juevalo con tu Game Pass el día de la El Diablo es Minecraft El Diablo es Minecraft ¡Oh! 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 4 pries local online co-op se parcea se piratea le faltan numeritos viene el papi si el bingo marcaria a phil spencer in the scenario hoy juega papá de hecho si quieres puedo dejar el picture on picture arriba el partido de la colo que cosa que estas hago con las manos cruzadas El equipo de Xbox vive por este momento exacto Por la plata Se me va a apagar el teléfono Oh no Ah, siguen igual 1-0 a favor de Portomón Gracias Nirvana ¿Cuál es el marcador? ¡PORTOMON 1! ¡Colo, colo, cero! El marcador Este momento no es solo de encontrar nuevos juegos Es sobre descubrir tus nuevos juegos Este momento decisivo de descubrir Es en la historia de tu gaming En la parte de tus logros En la parte de tus logros En la parte de tus nuevos amigos Esto es por la que nosotros Vamos a escuchar un viajano Vamos a dedicar a los próximos nuevos juegos Para descubrir y amar Entonces, si eres uno de los milianos con nosotros Aquí en el Microsoft Theater O uno de los billones alrededor del mundo O uno de los billones alrededor del mundo Millions y billones ¡Billions y billones! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No. No, no No, no y más, y más y más, y más, y más Gamers Everywhere Hola, Berman, ¿qué tal? ¿cómo estáis? De nada está diciendo todos los millones de Gamers que hay en el mundo, jugando en todos lados en el baño, en los funerales en todos lados Habló de los Gamers, así que me mencionó Wow La mejor minoría de todos Soy un gamer, si me he terminado Dark Souls ¿Puede ser un gamer? No, 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 si se cortó Gamer, hashtag gay por favor por favor Cuál tontino soy gamer o que soyạn va a salir runner, va a salir que quieres que haga de nuevo que quieres que haga de nuevo que vas a querer todo lo que es la gente que hace la competencia tienen que abronte algo que será que que es wey a mi hermana que es chucha wey no te entendí wey que es wey a mi hermana wey que es wey a mi hermana wey que es wey que hice wey me estaba mirando la barba no wey este es todos los juegos en uno si en un chat, en un radio, etc en un radio, etc que estas que que dijiste jajajaja pew, pew ah jajajaja cuando se la guió ah, yo siempre hago lo bizco cuando se la guía a quien sea la cosa, güe ah un bebé, un bebé jajajajajajaja que tante, mi hermano que mando un audio, puwe eh ben niem jajajajajajaja Que tantito Y ahí va a salir el crossover con Titanfall Ahí está, mira, ahí está Mira Fallen, Titanfall, Fallen Relaciones Titanfall, Fallen Usted nunca se puede Que tonto, ve la guaca ya Ah ya, segundo World Premiere Tenemos dos A ver, a ver, Slenderman Outlast 2 Outlast 3 Outlast 3 Wow, wow, wow Hmm X6 Silent Hill Silent Hill Tiene que sonar Para que sea Silent Hill X6 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 X7 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 ¿Esta chica tiene que acertar esa cosa? Genie! Apoco! Cualquier fea este juego, eh? ¿Qué pasa? Él quería ponerte la mano en el pecho Un bonito gráfico Yeah Yo solo quiero el dinero ¿Tienes la chica? ¿Cuál te gusta? Mira todo esto, ¿qué soy? En cuanto a la seguridad de la seguridad de la hotel no tiene en común Sabemos que el espectáculo parece estar feliz de ver Tú sabes que ese juego no se va a ver así para el lanzamiento, ¿cierto? Sí, eso jefe, tienes razón Cuando salga va a estar ahí nomás Oh no Y por qué censura la grosería si dijo, oh shit, ¿no? Qué ordinaria Se acuerda del año pasado el trailer de Leon Pudaniel, seguro, todo el rato Se acabó Se dejó muy bien para un fan en el release Papilla ¿Qué? 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 No, gang? No, gang, 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 gang ¡Ya! ¡Qué niurri... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ahí está! ¡Ya está! ¡Ya, la! ¡Oh, qué tan duro! Me voy a esperar a que quede a Alan como en Matrix ¡Nunca me lo esperé viejo! ¡Nunca! ¡Sí, pero nunca! ¡Siéntense mierda! ¡Siéntense, huevo! ¡Qué señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, lo que es! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Soy el jefe con ese jueguito de los vaqueeros. Es como el tema del Dragon Quest ¿Cómo era el Game of Thrones? ¿Esto parece? ¿Puede ser? Paper Mario, digo Paper Dragon Quest ¿Ya? ¿Ajá? Te sirvió la comida Ya voy Te toca en una campa Está interesante Me convertí en papel y ahora tengo RPG time ¿Cómo que me costó leerla weá? Sí Ajá Al dejarlo le va a gustar llegué Sí ¿Y eso? Son parejos Ah, ya sé ¿Eso no era el Camigo? No Muy indie Muy indie Muy indie Ahí pago Hay mucho pixel Me gustó Me gustó Los pixeles más grandes posible Sí, sí Cool Taps Uh, ya se lo tiene que jugar el Nice Sí Oh, Curse Go ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Killer Putin! ¿Y ese? Riverwee ¿Joder? ¡MbX! Blast in Contra Contra Elder Ripper Romantic Thundermond ¿Qué? Sí Sacred Knight Hay varios que se ven peoridad Lord of the Rings ¿Es un castón de Lord of the Rings? ¡Ay! Es un juego Valverry ¿Es un juego raro? ¿Es un juego raro? ¿Es un juego raro? Hay varios que se ven ahí Pape 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 Uy, déjala, déjala sonreír Una sonrisa que vale la verdad ¿Quiénes esa sonrisa? Oye, Chuevo ¿No te gustan las negas con un boca grande, güey? ¿No te gusta? No, para que chupas de dic, güey Chush Oye, oye Amigo, aquí son las 4, 25 para las 5 nomás, güey ¿Lo venías divertida en este sitio? ¡Claro! ¿Qué es la posibilidad de que en Navidad? Para mí mismo, sí No, no quiero que me bane en el canal, güey Ah, ya, ya, ya El Resident Hay Slip Hay Slip ¿Cuál es el Xbox Game Pass, güey, güey, güey? ¿Cuál es el Xbox Game Pass? ¿Qué siguen Slipers? De todo, 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 todo 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 Y, por supuesto Y, por supuesto, el Xbox Game Studios title que te ves hoy Aprenda en Game Pass, día 1 ¡Jujú! ¡Jujú! Todo día, uno, todo día, uno, todo, 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 todo Todo día, uno, todo, ahí ¡Jujú! 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 xbox aprovechó que sony no estaba contigo con toda la carne en la barriga tienen todos los juegos todas las cuestiones la misión de xbox es para que puedas jugar cualquier juego, con cualquiera, en cualquier lugar y sabemos que para muchos de ustedes eso significa PC eso es por eso, en el último mes, anunciamos que Xbox Game Pass para PC ah si, se lo haya escuchado un abrazo por favor y bueno no se ese piratero jajajajajaj jajajajaj como now, now vayan, ahora, vayan la web está ahora sacan las billeteras ahora están matando la Xbox con esto la 360 así que la Xbox ahora como que la perfilan como multilataforma así como a jugarlo y por la primera vez en PC comenzando con Halo Reach toda la colección de Master Chief wow ya entonces Pedro Guida juegan PC ahora ya sabes NEL NEL PERROS NEL NEL NO hijo de la mar hoy día mismo hoy día PUM en World Pass de hecho vamos a revisar al tiro mi market a ver FUTBALL MANAGER 2017 FUTBALL MANAGER FUTBALL MANAGER FUTBALL MANAGER PIER 5 yo quiero que eres hermano oh hello pixel no puedo esperar a jugarlo como pequeño ah you ready for the next battle paro 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 el Infinity Warfare juegos básicos oye 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 Phantom los Wolfenstein nuevos son mejores que el Doom o mejor el... no los Wolfenstein nuevos ok el new con o mira yo he jugado creo que uno de esos creo que jugué el New Blood o lolvlog mmmm entretenido pero no me quedo con Doom hermano 10 dolares mensuales chach try it out by downloading the all new xbox app on windows y lo que En todo esto, hemos creado una membresión solo para ustedes, Xbox Game Pass Ultimate. ¡Ultimate! ¡Gol! 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 El ultimate, típico, ¿sí? Esta es la que combina la tontera para jugar online cuando lo jueguen. Xbox Game Pass por console con más de 100 juegos grandes. Xbox Live Gold, un unrival de juego. Y ahora, Xbox Game Pass por PC, con esa abierta. Ya va a cerrar la ventana. Muchos videos fueron. Vamos a ver todo, vio oscuro y lo mierda. Cosa de pintar tu casa verde. ¡Claro! De hecho yo tengo cortinas verdes. Así que... ¿Por qué no la vas a ir como crema? Otro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ay, hay contador ya, bueno. Capture en real-time 4K. ¡Ojito! ¡Ojito ahí! Eso ya es Power BIOS. Este juego bastante... Tecnológico. Asfak. Parece real. No, pero el stream no está en 4K. No, pero el stream no está en 4K. ¡Aaah! Una buena acotación. No, que te pongo 1080, reviento al jefe. ¡Baja en el V-Ray, porfa! ¡Baja en el V-Ray! El V-Ray. El V-Ray. El V-Ray, por si, si. Jet V-Ray. Jet V-Ray. Ya, y eso es... Igual para los tontitos que... El avión simulator. Miren, esas son las gráficas del... Jajaja. Este va en el ERAW. Parecido a... Antigua. Jajaja. 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 Es como un Eurotrack, pero de aviones. Parecido. Ay. Pueden hacer piruetas. Wow. Ahí va a aparecer el avión que usó... Que usó CJ en San Andreas. A manejar aviones. Jajaja. 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 Miam. Flight Simulator. Ya, para el NICE no... No. No. Falta un DENSA con esos gráficos. Siiii. Le falta... A ver. Eso le falta al NICE. A aprender a... Volar. Es vos. A aprender a volar. ¿Recuerdas un tiempo? Sí. Cuando los ejércitos se construyeron. Y las ciudades poderosas colapsaron. 9-11 se volaron. Jajajaja. 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 Definitivo he dicho. Definitivo. Este es el definitivo. Después este irán a salir más. Ningún otro. Jajajaja. 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 Oh de... ¿Cómo se volvió? Oh... ¡Cabón! ¡Chop! ¡Oh! ¡Meet Clown! ¡Qué onda! ¡Ayyy! ¡Una patra! ¡Qué onda! ¿Pueden hacerle payaso? Ah, es como el Mario Rabi ¡Sí! Pero sin Mario y sin Rabi ¡Llevanta! ¡Hola! ¡Hola Hunter! No sé si quiero conocer ese aeropuerto Y no olvides de aportar un souvenir ¡Chop! ¡Chop! ¿Oye ese viejo de Speed de Toy Story? ¡Jajajaja! Wasteland 3 Wasteland 3 Ah, Deep Silver, por eso tenía esa gráfica un poquito conocida Por favor, bienvenido al presidente del Xbox Game Studios, Matt BOOTY Matt BOOTY Y lo están enfogando el BOOTY, ¿eh?, lo están enfogando el BOOTY Y en el chat, BOOTY, BOOTY, BOOTY ¿Qué? Matt Buller Qué rico En el último año, hemos añadido 7 nuevos studios en Xbox ¡Hell yeah! Motherfucker Es fantástico ver algunos de estos estudios ya compartiendo nuevos juegos en la edad de la edad de la edad y hay más que venir Tengo el privilegio de trabajar con algunos de los mejores estudios alrededor del mundo y para mí, los grandes estudios son sobre personas, equipos y ideas. Nuestro suceso viene en una cosa de crear grandes juegos que los jugadores love. Y grandes juegos vienen de grandes desarrolladores. Por eso estoy honrado hoy de anunciar que acompañando a los estudios de Xbox son... Double Fine Productions Double Fine ¡Wow! Hoy va a salir el guatón, ¿no? A ver... Double Fine ha sido un pico de creatividad y espíritu en de desarrollo de juegos por casi 20 años ¡Ah, mierda! Espero que sea una Monster esa, eh! Espero que sea una Monster ¡Bien, bien, bien! Estoy esperando a Double Fine joining Xbox y ver lo que creamos juntos por favor, me invitamos a la invitación y presidente Double Fine Productions Ahí está, ahí viene ¡Terremoto! ¿También? ¡Yé! ¡Oh, voy! ¡Qué guato! ¡No te vas a ir, Rey! ¡No te vas a ir! ¡Qué punto! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! muchas gracias muchas gracias Matt estamos muy emocionados por participar de Xbox Game Studios y estoy aquí para personalmente asegurarte de ti no sé lo que has escuchado, pero soy un jugador de equipo cualquier cosa que necesitas de Double Fine vamos a hacer para ti, Halo uh, Forza Excel lo que quieras, estamos ahí Tim, solo queremos que te haga para ti que tanto si no en este caso, traemos un nuevo trailer para Psychonauts 2 mirad si lo deseas Psychonauts mi nombre es Adri y hoy esta todo en Wastelift Ratchet & Clank en Wastelift en Wastelift en Wastelift en Wastelift y 20 y que buena es Psycho jajajaj jajajaj jajaja jaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja Broly, Psychonauts, Broly edición Bueno, Vimovie Vimovie Cuatro ¿Cuatro otra vez? No, cinco Más Star Wars Más Star Wars Este es Lego De hecho De hecho Es Lego ¿Ya, Fede? Fede, está Pogcham ahí en el chat Pogcham, Pogcham, Pogcham Let's fucking go ¿Qué coño? ¿Tú tienes que estar ahí, eh? Hacías falta esta saga en Lego, ¿no? All nine films, one new game ¡Wow! Ya, igual Bueno Es como el Es como el Age of Empires Definitive Edition, Pogcham Todas las weas de nuevo, solo Todas las weas de nuevo, solo Todas las weas de nuevo, solo Me gustan los juguetes, Nicola Disclamier Todo lo que se diga ¿Dragon Ball? Sí ¡Ah! ¡Nicleta! ¡Vida! Fighter Z de nuevo ¡Ah! ¡Oh no! ¿Van a lanzar Fighter Z de nuevo? ¡Oh no! Pero mejor calibrado Claro ¡Oh no! ¡Sí ¡Ah! ¡Ah! Fighter Z en versión Budgeytenkaichi 3 Se supone que es como Juego de aventura Más que DML Sí Por lo que le digo Budgeytenkaichi Sí, fue un Budgeytenkaichi Sí Supongo que DML No se me ha dado la aventura ¡Ah! ¡Ya me la ocurrida! ¡Oh spoiler! ¡Oh! ¡Lo spoiler! ¡No! Igual se ve bonito Igual se ve harta chispita ¡Ojito! ¡Soku! ¡Soku! ¡Saca esa güeya! Igual se ve bonito Pa la jugabilidad Pero ya pa Pa ¡El proyecto Z está Buena! ¡Uuuh! ¡Hacho! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Cackerel! ¡Se ve bonito! ¡Se ve bonito! ¡Early 2020! ¡Cackerel! ¡Cackerel! ¡Más exit! ¡World Premiere! ¡Seis! ¡World Premiere! ¡Qué bonito! 6 anabura interactivo luis antonio es un juego españolísimo este juego trae vintas 4 anabura interactivo 3 anabura interactivo 3 anabura interactivo xd ¿Quieres saber lo que es? No quiero saber lo que es 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 No lo compaste esta mañana Quiero que me sorprendes Lo que quede gracias Estás pregando ¿Sabes? Lo sé porque... ...y le dieron a mí. ¡Bardock! ¡Bardock! ¿Qué estás hablando de esto? ¡Bardock! ¡Cooken! ¡Cooken! Fue el vecino, ¿verdad? Y de fondo se escucha el... M10 De fondo se escucha eso No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que me mando un audio de una wea que... ...dije yo en el stream... ...mando un audio. ¡Oh! ¿Te llamaste a la policía? ¡Alcalde de la policía! ¡Alcalde de la policía! ¡Alcalde de la policía! No le escuchas a él. Soy tu única oportunidad. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Tienes que creerme! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Mira, es Hitman! ¡Uuuuh! ¡Le... ...le pegó tan fuerte que se rechazó al pasado! Sí, al tiro de una. ¿Estás bien? ¡Tan fuerte que se bajó el frame rate! ¡Es Hitman ese weón! ¡Uy, qué rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Está medio desatado este juego. ¡Oh no! ¡Oooh! ¡Se lo pidió! ¡Oooh! ¡Aaah! ¡Besía! ¡Aaah! 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 ¡Suspera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Time... ¡Wow! ¡Tiene viaje en el tiempo! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Tiene viaje en el tiempo! ¡Se ve como! ¡Va a abrir la puerta! ¡Hola, dog! ¡Soy Martin McFly! ¡Tenemos que volver al futuro! ¡Sí, sí! A ver, a ver... ¿Animalitos? ¡Animalitos! ¡Animalitos! ¡Va a aparecer Cervas! ¡Listo! ¡Va a aparecer Cervas! ¡Ah! ¿Bambi del videojuego? ¡Oh, qué lindo! ¡Ya! ¡Uy, se ve bonito! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye, ese Drummond Base, viejo, de fondo! ¡Bambi! ¡Sí, un Bambi video game! ¡Es como que Monofrend! ¡Pero con animales de verdad! ¡Sí, las gente a actuar y todo! ¡Llega! ¡Ah, sí, dos! ¡Qué Moricus! ¡Oh! ¡Pon! 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 ¡Mira! ¡Me suena el som! ¡A la final muere! ¡Oh! ¡Caai! ¡Dos vemos! ¡Oh, cerra de acá! ¡Ehm! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bambi Battle Royale ¿Por qué por Antonizano? Xbox Gear 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 5 Engranaje Como ese meme de la Ay, no Billy Irish, de fondo, que rico Ay, no, este juego se cancela Por Billy Irish Por Billy Irish Billy Irish ¿Cómo se llaman estos hueones? Ya se me olvidó el nombre Igual se lo ve La prohibió textura Está un poquito loca Wow Esta tiba tiene como 10 personalidades La Harley Quinn Protocamp Girl, el juego ¿Qué es eso? Ver no, Fanto Joder Hola 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 ¿Cómo va la... Let's go? Bound by Blood Bound by Blood No conocí ese juego y tampoco tenía idea que había en otro juego Seguimos Aunque tenga múltiples personalidades Yo lo voy a jugar igual porque ya jugué de otro Todos los otros, del 1 al 4 Pero no decía nada No decía nada Pero lo mostraron como para decir, ah va a aparecer No creo El cinturón Vamos Septiembre 10 En Xbox Game Pass Están listo tu dólar Listo, se compra el Game Pass ahora vieja Comprando el Game Pass Ahí estamos comprando Garrito, garrito En julio Arte a nosotras contra nuestro TEC TEST Pues tú serás uno de los primeros A disfrutar nuestro propio TEC TEST Arcade En octubre a Gamaycom C を Comenzamos con un nuevo mood Y ver cuáles son características Quien es el mejor GARES El 1 al 4 ¿Cuál es el mejor Gears del 1 al 4? El 3 ¿Y el Battle Royale? ¿Y el Battle Royale? ¿Y el Battle Royale? En Escape, jueces como uno de tres Hivebusters Tú y tu squad infiltran la Hive plantan la bomba y escape con la luz Porque todos sabemos que la mejor defensa es una buena ofensa es todo lo que te amas sobre Gears es todo lo que te amas sobre Gears En ese modo Counter Strike plantáis la bomba y escapáis ¡Ya! A ver... ¡Ya! Ahí está explosando el escenario ¡No! Hay más explosiones, hay más... ...juego, hay más explosiones ¡Hay más plata, hay más plata! ¡Gasta toda la plata en el escenario! ¡Me gusta el dinero! El que venga después se va a tragar todo ese humo Ya... ¡Ya... ¡Ya! ¡Oh, chucha! ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? Hay que gastar para que juegue el chucha. Hay que despedir... Pero no es... Es una invasión. ¡Qué rico! ¿Cómo se parece a mí después de tres botellas de... Sí. ¿Qué chucha es Irlandés? De Coffee Run. Claro, de Coffee Run. Coffee Run. Tengo que escapar. ¿Qué es esta cuestión, güey? Yo voy. ¿Warhammer puede ser? No. No, es el modo de escape del... Del 10. Ah, y esa es la bomba. Sí. Claro, ahora hay que escapar. Como dijeron, planta la bomba, escapa. Sí, eh... Crazy Train. Sí. Crazy Train. Y esa no es la bomba. No. Ah, yo... Y para variar una bomba... ... para matar el Royale... ... vos tenés que escapar... ... de la... ... de la... ... de la... ... de la canción, güey. Fucking yo. Lil Jon. Ah, y le robó el arma... ... el arma al otro tipo. Sí, es como una especie... ... como... ... si... ... de los Battle Royale... ... con Nia... ... donde tenís que... ... escapar... ... sí. ... donde tenís que escapar del humo... ... y todo el tema. Después de dejarla cagar. Claro. Claro. Tú eres el que pone el humo... ... en los Battle Royales... ... y después tenís que escapar. ... jeje. Sí. Me gusta Lil Wayne... ... porque lo único que hace... ... es gritar así... ... nada más. Es como... ... para lo único que sirve... ... en las canciones. ¡Qué rico! ¡Ew! ¿Te parece el Amor Raider... ... que le... ... ah, no... No... ... va a ser un Battle Royale. Es que es mi jefe. Oye, oye... ... está saliendo el humo a la puerta... ... deberíamos seguir corriendo. Es como... ... esta saliendo. ¡Ah! 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 y hoy en día, conmigo en Mixer, nos desafiamos a estos 3 superstars de WWE, Xavier Woods por supuesto, AJ Styles tenía que estar los de la lucha libre, obviamente que chute sabían ustedes que AJ Styles tiene un canal de Mixer tiene un canal de Mixer donde juega, es un gamer profesional es un gamer? el negrito, si es el nuevo día? son gamers van a jugar ahora? parece que van a hacer una demo, una demostración osea, dijeron que van a estar en Mixer van a pegarle el puñetazo fenomenal? el juego o juego? el puñetazo fenomenal uuuh, Gear 5 pre-order o play game 5 con Xbox Game Pass todo a septiembre terminator 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 da fe weah pre-order y te va? se pre-ordene, se pre-ordene Para tener a Terminator ¿Dónde está Schwarzenegger? ¿Se acabó? No, nuevo control Ah, nuevo control 200 dólares Elite Elite plus plus No more elite than ever ¿Qué onda ese dipa? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese dipa? Sí, esa güey Se ve como eso del control de Steam ¿Ya? Ajá ¡Ajustable tensión! Sí, está bien Está bien Ahí tiene botones de alta ¡Bien! ¡Ajá! ¡Él le podía ajustar la situación! ¡Ya! ¡Oye! ¡Se te controló hasta 300 DQ! No sé para qué No sé para qué hay que... Tan... Oye, pero no ¿Para qué te hay que comprar ese medio control? ¿Para qué? ¿Para jugar, weón? ¿Para jugar un emulador, weón? ¿Para jugar un emulador de Super Nintendo? Concha de tu madre, weón No, weón Tiene perfiles ¡Epa! ¡Epa! ¡Paluñiz! 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 ¿Está listo? ¡Paluñiz! 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 ¡Naja, se me cambió la coffee! ¡Ahí voy a tener todo mismo! ¡Estamos en la mocha de nuevo! Serie 2 Se puso la copia del mes Wow, de hecho, a ver, veamos Xbox.com Xbox.com, pu perro 250. No, no dijeron ¿Qué? 250 Pensaré Muy bonito, muy cool Pero yo decía 200 de broma Mi padre salvó mi vida Me dijo que nunca olvidaba la vida De donde vine No, pero Que hagan que Me dan tecnologías en el Club favorita Daylight ¿No? Dead by Daylight Sí El 2 2 Sí Parece que ese ¿O no? Más heavy Estaba viviendo La esencia de nuestra existencia Pero yo Es una presión Cada día el enfermedad nos intenta Y nos olvidarnos Pero yo Parece como un lost for that nuevo No No Mi nombre es A.D. y yo estoy infectado Bingo Bingo ¿Estas jugando Bingo? No, no lo tenemos ninguno No hay Bingo Creo que había Bingo Me salió Me salió Un DLC Que lego Que chucha Pero por qué Pueden poner la canción ¡Alfredo! La cara del Fede weon Ya 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 ¿Cuándo? ¿De ganar el Sonic de carrera? Ahora sale el levo Bro ¿Alfredo? 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 ¿Tiene un bingo de casualidad por ahí a mano? No, no Ah, pensé que tenía algún lado A mano Puede ser como competir a autos de verdad con autos de lego Que bacán Se la jugaron Si El mejor juego de carreras El mejor juego de carreras Se quedó una apuesta super jalada Pero está bien trabajado Eso es como lo que ven Al estar de ser lego Si Le pusieron Le pusieron caleta Se ve muy bien Lego Speed Champions 13 de junio Pero es una actualidad El jueves Un DLC Lo sacan el jueves Lo sacan el jueves No ¿No? ¿La jugada? El juego de McLaren ha hecho el lego Está bueno Pero también ¡Viva! El juego de cabezas Ahora funciona el auto Y ahora si Se sube el auto Y se pone a dar una vuelta Y ganó 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 la i3 Ganó Ganó la i3 Todo es increíble. Nuevas áreas para explorar. Y muchas marcas para romper. La expansión de Forts of Horizon 4. La expansión de la Expansión de la Legos de Champions. Se lancha esta semana. ¡Joder! 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 ¡Qué feo esa wea! Son muy feos los fútbol. Chat de Twitch debe estar así, con el tornoco. Así, cáncer, cáncer. Voy a poner unos conmendos así y se nos pitean. Sería bueno. Disgusting, distúbido. Yes, fútbol. Es, eso mi hermano es el verdadero gameplay de Jurassic Park. ¿Como? ¿Tienes miedo de tanta plata? ¿Habar un cupop a propósito? Pase no, nena. 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 Pase no. ¡Ya! Pase no, nena. Pase no, nena. ¡C chemotherapy! Clash of Clans de LEGO Si, claro, si lo dejas como MOBILE Que se lo dejen a los MOBILE GAMERS Que nunca salga de la... Que claro, que se quede ahí Como MOBILE Y ahí se lo encuentro bien Está bien No me gustó ese juego ¿Qué es esto? No canché, no canché Es que me acordé del... De un streamer antiguo Que pasaba el auto pasando por la pradera Y te apareció un zombie en la pantalla Gritando No me gustó ese juego Porque solamente el primer player se puede curar Y puede curar a los demás, tú no lo puedes curar ¿Qué le pasó a tu cabeza? No se ha radiado en días No se ha visto desde el descanso La última vez que escuché su voz El último lugar que se ha visto Clash Man Standing Ay, que ese pelo Es que tengo pelo de escopeta Es que si yo fuera un cambio No me gustaria tomar No me gustaria tomar No me gustaria tomar El PUBG modo zombie No me gustar No me gustó ¿Como el juego es? Esa es la clemenza Pero hay muchas completas ¡Uy, unos boomers! Ahí vienen los boomers al Alfredo, a ojito ahí Oye, pero esa arma no es del piso Ni siquiera le dio en la cabeza Miren los boomers ahí explotando Me recuerda al... ¿Cómo se llama este otro juego? El Dead Island ¿Es disponible ahora? ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Fantasy estar online! ¡Me están moviendo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿En el west vía Xbox One? ¡A ver! ¡Conchito! ¡No, no! ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Nooo! ¡Puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si tiene mecas también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene de todo! ¡Conchito! ¡Crossplay más encima! ¡Tiene barcos! ¡Tiene barcos! ¡Crossplay! ¡Crossplay! ¡Con crossplay! ¡Con crossplay! esta hueá esta saliendo para xbox, para nosotros significa que en cualquier momento esta hueá sale en ingles para pc y para vita si, eso es lo bueno concha tu boooore, no quiero volver a esta pasta yo, yo quería entregar esta pasta pero no fue ¿cuál era la partida? tu con el... tu con el free to play hoy, ¿cuándo se los voy a casar? ¿para que volvamos? hoy free to play yo estoy en paro, lo descargo ahora yo salgo en... como semana y media ya arcslayer, listo ya killer, ahí te lo dejo para ver los conciertos de idol si no, se vuelve arcslayer bueno por la chucha con never ending pues eso va para el hunter eso va para el hunter la pasta quirúrgica no me lo puedo creer no me lo puedo creer entonces, yo creo que van a tirar la... la traducción ¿no? porque si tú quieres jugar fantasy star ahora tienes como que bajar un cliente como lo principal del juego lo que hace el hacker es que te instala todo no, no oficial no, no oficial no, no la cosa es que también funciona como VPN porque SEGA es tan tontito con los pollitos de Japón que si te textan un IP gringa te banean si hoy igual me gustaría entregar a esa pasta entretenido este estuve estuve un buen tiempo jugando el de celo mmm no me jugué mi galeta a mi después me dejó de correr la tabla y no tuve mis cintas es el agacha era pura agacha esa cuestión si y me saca materiales para el de PC este es CROSSFIRE X ah está el CROSSFIRE el que tenían CROSSFIRE uuuh la hueá me hicieron tula el primer caído de el primer caído de la etre el primer caído de la etre claro claro es que se vio hay que tener el conteo y yo estaba esperando ver el puro lunes no más para ver el eh este square este square esta ovea se la sacaron de la nada el fantasiado y dije vamos a empezar a ver ahora se lo tenía al calladito tan pero viola oh es que volver esa pasta esta mira aquí aquí ya rpg side al tiro más explosiones cámara lenta escudos chetos ah no gente cheta que ni raves otra vez ah no le es fucking cómodo el dec om gr es que se corte de de te ¿Qué? ¿No es? ¿No es? Otro gol primera, a ver. No más, Sky. Ya, a ver. El Tales. 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 Sale Tales. Sale Tales. Ayayá. Ayayá clap. Ayayá clap. Mentira. Dementi. ¿Ves que parecía más un romance en saga? ¿Un romance en saga nuevo? Waifu. Creo que ese tipo no puede verlo, sí. Esta no es el corjo, eh. Sacó una espada de las tetas. ¿Sí? Sí, parece que este es romance en saga. Cagó el Luis Haro. Si es un romance sin saga, cagó el Luis Haro. Sí. Yo creo que murió Luis Haro siempre. Por favor, voy a buscar el trailer después en YouTube y se lo voy a mandar. Para que muera de verdad. A ver. Sí. No, no. Ah, no. Y que se había filtrado la imagen. Sí. Se había filtrado. Pero igual con... Bueno, la waifu igual, ¿no? Sí. Pero me gustó. Para hacer esta cuestión. Loot de waifu. Raiden. Loot. 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 Se viene. Hay seis sirens en el universo. Loot. 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 Con los dibujitos Borderlands es imposible confundir el tono. ¿No? Ya. Oye, van puros mechas viejo. Bizz más. Bizz más. Bizz más. Ahora hay un Dota. Ahora hay un Dota. Ahora hay un Dota. Uff. Dota, bueno. Hmm. Estaba cool esa... Esa skill. Shoot. Loot. Ah. Sh-loot. 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 Clásica comedia de Borderlands. ¿Qué chucha? El arma estaba subiendo cola. Sh-loot. Sh-loot. The Handsome Collection. Sh-loot. 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 El Battle Royale de Borderlands. Sh-loot. Sh-loot. No hay censura en él, wey. El dedo censurado. Sh-loot. El Dota de Borderland Borderland autochef Claro Con este cae el nice Pero el estado O sea no era nuevo Ah Borderlands 3 Borderlands 3 wow Si But wait there's more Pero espera But wait The handsome collection Even more Even more Don't load now for free O sea compras Borderlands 3 y obtienes el DLC del Borderlands 2 No 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 si compre el hamson collection te dan ese DLC al toque Todo orden Todo 10 Toda la bolsa Toda la bolsa Toda la bolsa Wow Yo Había Habían dicho que podía salir algo de J.J.Martin Habían avisado algo de eso Era un juego de Got Sí Ahora me acuerdo No no es un juego de Sino que estaba como metió El buen Es como los Tenten Games Puede ser Mira esa chispita, mira esa brillita El Game of Thrones El Game of Thrones, claro El Game of Thrones, de video game Oh no Esta quebrada El Game of Thrones Elden Ring Ah PC, nice Señor de los Anillos Se piratea No, no lo hagan mucho El próximo desafío del canal From Souls Oye, ojito allá Bueno, moriste No, si no es como un Souls Por favor, aplaudan a Phil Spencer Por favor Hola Ghost Ghost F Ghost F ¿Cuántas? ¿Cuántas? Gaming for you Significa conectar a todos estos creadores A todos ustedes Por favor Por favor, déjale a la ventanilla ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Experiencen la libertad de jugar Aquí en el show Y tendrás dos maneras de streaming Ah, va a ser streaming Ah, va a ser streaming Consol streaming Disponible en China El domingo ¿Qué, qué es lo que es lo que es eso? ¿Y qué es lo que es? Aquí en el año Entonces vamos a hablar de nuestra próxima consola ¿Cuál? 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 La consola es vital y central para nuestra experiencia Nos escuchamos Una consola debería ser diseñada Y construida y optimizada Para una cosa Y una cosa solo ¿Money? ¿Gaming? ¿Money? Oh, perdón Sí, yo estoy diciendo gaming ¿Qué es? ¿El mundo más poderoso Xbox One Xbox 7 ¿Qué es? ¿Quién es el controlador? La misma equipo que diseñó la compatibilidad de la compatibilidad de la actualidad de Xbox One La misma equipo que estableció la barra para servicios de gaming live con Xbox Live Esta misma equipo que estableció a una nueva misión para crear el futuro del gaming para ti cuando pensamos al futuro del gaming no es solo PC, no es solo console no es solo mobile, es realmente todo lo que más Xbox es todo sobre la opción, investimos en tecnología todo en el stack de juegos los juegos que quieres con las personas que quieres, con los dispositivos que quieres y para nosotros, eso empieza con nuestra nueva generación quiero jugar en mi microondas no queremos construir solo una nueva generación realmente queremos trabajar en la generación más emergente, más exploración, más detalle ¿cómo lo hacemos más fácil para las personas a entrar en el juego, a quedarse en el juego? una de las cosas que los gamers y los desarrolladores son increíblemente emocionados es reducir los tiempos de carga soy un gamer RPG, y así, como... ¿verdad los juegos? ...es una cosa, estar ahí en el elevador porque sabes que los juegos de carga son los juegos de Screamers en los juegos Screamers, yeah ...es una generación, pero no tienen esos juegos ...es la generación, es una generación grande ese SD el irvano la volaba por ese comercial de Falabella oye, puede ser, ah? jajaja 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 este era la consola para ver si pasaba corriente ...y no había tierra jajaja 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 en el mundo el combina de la socia y la salida drive es realmente lo que te da una nueva experiencia ahora podemos tomar todo ese poder y aplicarlo en el mundo y generar más vida en ese mundo y traerlo a la vida y se desee lo que el developer quiere que te experience cuando puedes mover a la vida sin esperar que los escritos a lo que la velocidad es lo que la generación es lo que es la experiencia más emocionante la experiencia más la experiencia más lo que queremos hacer es que los desarrolladores tienen el poder de construir el juego que siempre han enviado tenemos millones de personas en los primeros estudios y en los terceros estudios trabajando en los próximos experiencias hoy un gran compromiso de contenido en los próximos años es una gran familia en 343 para nosotros siempre es sobre más complejas y la siguiente generación y la siguiente generación podemos traer el mundo a la vida en una manera que nunca hemos experiencido en el pasado en el pasado tenemos que traerlo para los próximos años pe arbitrar Winter esta plataforma es especialmente genial para los que los jugadores con los reservas de economía los que probablemente tenemos que ver un gran control de los jugadores de conectar a los dispositivos y a los plataformas de manera que nunca podíamos hacer antes esto no es solo un lanzamiento de console, esto es sobre el futuro del gaming tus juegos, tus logros, tu progresión, tus accesorios, tu experiencia de gaming con xbox, todo viene de Scarlett ah Scarlett de veras que se hizo Scarlett oye, Scarlett es que por lo general pasa que lo bueno es cuando cachas que no le da bien a las ventas porque creo que hicieron mal y tratan de corregirlo, entonces en vez de hacer como mejoras en la misma consola sacar otra consola para sacar más plátano no, porque los tienen a todos los simios encerrados en un cuarto pegando chip en las placas no, no los muestran, muestran a los jefes, no, típico, en todas las empresas hacen eso siempre muestran a los jefes nomás y a los ejecutivos y todas esas weas, menos los trabajadores las weas que están pegando y con los ta y las weas, claro, a ver si no lo muestran nunca poder ver definir la primera generación poder y la performance que puedes ver y sentir definir el proyecto Scarlett cuando hablamos de la libertad de jugar cuando hablamos de xbox en la cloud cuando hablamos de streamar nuestros juegos porque el juego, Project Scarlett y todo su poder y todo su performance es la base de nuestro futuro en la console y la formación de nuestro futuro en la cloud la lanzamos xbox 18 años hace con el juego que los investigadores llamaron la definitiva razón de tener un xbox bueno, porque la humanidad era y es worth saving la próxima vacía, la lanzaremos Project Scarlett con Halo wow uuuuuh a ver big big move esto eeeeeeeer Bucsio para la consola, no voy a ver si Bucsio, eso están diciendo que la próxima consola la van a lanzar con este juego con supuestamente este juego esto es más EREC y claro puede ser oh no y 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 ¿Qué ocurre? ¡Gracias por ver! SIGNAL DETECTIVE, TAG DETECTIVE, FRIENDLY SIGNAL DETECTIVE, TAG DETECTIVE, FRIENDLY SIGNAL DETECTIVE, TAG DETECTIVE, FRIENDLY ¡This is UNSC Pelican Echo 216! Can you hear me? ¡This is UNSC! ¿Qué? ¡HALO, ORIGENES! El MASTER ¡Ha, te vi ya, hombre! ¿Am I... MASTER CHEF? ¡El MASTER CHEF! ¡MASTER CHEF! esto es antes de HelloWit creo es una preecuela o no está bien está bien se muere sí 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 no 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 sí no no todo bueno, tuvieron buenas premisas, buenos jueguitos, interesantes jefe, tu opinión del Minecraft Diablo? nuevo Banjo, eso si nuevo Fable, nuevo Skate 4 aunque todavía no termina, viene el Tapao, ahora viene el Tapao obviamente fue una premisa esta de la Scarlet con el... el Forza Lego, esta... debería venir el Tapao jajaja, buen meme este, el Minecraft por favor todos los memes relacionados con la E3 en el canal E3, por favor que Dragon Ball me gustaron las chispitas del Dragon Ball la Bambi la Furzona el zombie desatado el Halos jajaja 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 Joder Ah, no, a la ocho y media No, a la ocho y media ¿De dónde se bajaba, Jantino? ¿Ocho y media? Ocho y media Hay páginas, carlitos Puta, no Ya, Pokémon De vuelta al Pokémon De vuelta al Pokémon De vuelta al Pokémon Salimos de cantos ahora para venir a ver cómo Masterchef revivía Ocho y media No sé cómo era así, ¿no? Loco, bueno Mi página principal de YouTube está puro Miniaturas de Kenny Rips como Cyberpunk Por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, güey Sí, termino ahí Está bien Sale BTS ahora, me parece Sea ocho y media Ocho y media Voy a tener que quedarme cantando Vuelvo más ratito ¿Ya me due? Ya, chavito Sí, chocache, igual voy a cortar ya la grabación, la transmisión total a la ocho y media volvemos así que no problema si gracias a los que se quedaron gracias a los que vieron más rato ocho y media bethesda donde va a salir ojalá salga la fecha de estreno de doom eternal el cual se recorre ahí sigue la instrucción al pie de la letra literal no te esconden nada está escondido con la con la captura de twitter ya así que chau nos vemos la noche